Kimberly de dos años de edad nació con una discapacidad motriz. Al paso del tiempo, su salud se ha visto cada vez más afectada. Su madre, Carolina Álvarez, menciona lo frustrante que ha sido desde que supo el padecimiento de su hija, pues no cuentan con los recursos ni con seguro médico para atender a su hija. Ella tiene discapacidad motriz y hidrocefalia. A ella no se le desarrolló la parte de acá atrás del cerebro. Me dijeron que era de por vida su discapacidad. La verdad, sí fue muy difícil. Yo tardé, pues sí tardé mucho tiempo en aceptar que ella siempre iba a estar así. Pues ahorita lo que más nos queda es buscar la manera de cómo ella pueda estar mejor. Además de su discapacidad motriz, Kimberly es alérgica a la lactosa, por lo que su dieta es estricta. Carolina necesita de una fórmula que solo venden en Estados Unidos, la cual tiene un costo de casi 4 mil pesos, pero como sustituto consume la fórmula alfamino, pero escasea en farmacias. De ambas, consume dos latas a la semana. Carolina desea poner un negocio para así poder darle atención médica a su hija y las terapias que necesita, o por lo menos para trasladarse al CRI de Hermosillo, que es donde la menor recibe las terapias. Yo quisiera poner pues algo, pues algún negocio que a mí me permita tener a ella conmigo o estar pudiendo ir a, queríamos comprar un triciclo para poder estar llevando las cosas o vender aguas o algo así que en los tianguis yo me doy cuenta que sí se vende. Por otro lado, tiene dos hijos más de 10 años cada uno, los cuales no cuentan con lo necesario para este regreso a clases. Pues con lo que sea que pudieran apoyarnos, pues para nosotros va a ser de mucha ayuda. Ay, la verdad que lo que más quisiera yo ver a mi hija caminar, hablar, es lo que yo más deseo. Mi número de teléfono es 6441-88-1424. Y la dirección aquí es Villa Bonita, es calle Paseo del Arroyo, 1233, entre Paseo de las Aves y Paseo de la Amistad. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.